¿Qué pasa con los fiscales? El voto nacional que es con voto papel, nos acostumbramos al voto electrónico a nivel provincial y bueno, bancos cuestan estas cosas, ¿no? Esperemos que algún día se unifiquen los sistemas electorales para que podamos tener uno solo. Gustavo, ¿dónde espera los resultados? ¿Vieja a Buenos Aires? Sí, voy a viajar a Buenos Aires, voy a estar con Sergio Massa en TIR y vamos a esperar los resultados. ¿Cuál es su expectativa, la suya, la del sector de Sergio Massa para esta primaria? Muy buena, nosotros tenemos primero que sortear una interna con José Manuel de la Sota y esperemos que el que gane acompañe al otro, así va a ser. ¿Desde su corazón espera ganar la vicepresidencia o prefiere ser intendente? Desde mi corazón espero estar en el lugar que Dios decida, que los argentinos decidan y sobre todo que los salteños decidan, pero desde donde esté mi compromiso es con los salteños. Es una sensación en lo personal de un orgullo muy grande como salteño de poder tener esta posibilidad histórica y por otro lado una responsabilidad también muy grande, estar en los medios nacionales, poder decirle a la gente los problemas que tenemos los salteños, las necesidades que tenemos. Esta Argentina que aparentemente mira solamente hasta la General Paz y se olvida del norte argentino, es un tema y yo tengo esa responsabilidad. Para poder por lo menos decirle a la gente y a los argentinos que hay una gran deuda con el norte y que la Argentina en algún momento la tiene que pagar. La patria tiene que mirar hacia adentro y mirar la cantidad de provincias ricas que hay en el interior, que tiene gente pobre y que bueno, lamentablemente hay un federalismo que se fregona a los cuatro vientos y que no se practica.